...Forex Chile, Sergio Tricio, para proyectar el comportamiento de los mercados y hablar en particular de una acción que en esta época del año, o en esta época del cuatriaño, ¿no? En esta época del lustro, empieza a irle mejor. ¿Cómo estás? Muy bien, y atento y esperanzado a que nos vaya bien en el Mundial. Eso no tiene nada que ver con los mercados, ¿o sí? No tiene nada que ver con los mercados, pero sí con la acción que te mencionaba. Que en esta oportunidad, cercano al Mundial, hay que ver qué oportunidades se dan, qué pasa con la economía, en particular siempre estos grandes eventos no benefician tanto a los países que los organizan, se ha hablado harto al respecto y se seguirá comentando sobre eso, además de todas las protestas que han habido en Brasil. Pero en particular, respecto a las empresas que se podrían beneficiar en una situación como esta, están las empresas de indumentaria deportiva, como por ejemplo Adidas. El buen buzo, la buena polera, en fin, el buen estoperol. Claro. Están estas empresas que hacen las camisetas, están estas empresas que hacen los zapatos de fútbol, el balón del Mundial, que en este caso es Adidas, y ellos son los principales auspiciadores del Mundial pero no vamos a hablar de Adidas, vamos a hablar de Nike, que es otra de las empresas que presenta un buen comportamiento en esta oportunidad. Se habla, o se ha ocurrido en los últimos cuatrienios, que la acción de Nike tiene un comportamiento bien especial. Tiende a caerse los meses previos al Mundial y repunta con un pic aproximadamente en agosto, en septiembre. O sea que hay que hacer una pasada cada cuatro años por esta acción. Exactamente. O sea, aprovechar este momento porque tiende a mejorar las ventas, las utilidades, y muy relacionado a la venta de camisetas. Hoy día, por ejemplo, si bien Adidas tiene la representación del Mundial y el auspiciador principal, el que gana en cuanto a camisetas Nike tiene a diez selecciones que auspicia, en cambio Adidas y Puma auspician a ocho. Por lo tanto, por ahí viene una gran parte del aumento de los ingresos, y también lo que es el auspicio a jugadores en particular, y también la venta... A sus rostros. Exactamente. Que este año salió favorecido Nike porque ganó Cristiano Ronaldo a Messi, que ahí está la gran lucha. Entonces, este escenario particular previo al Mundial es favorable. También hay que considerar que una empresa... No estamos hablando de que probablemente no vamos a ganar un 30 o un 40%. No, porque es una empresa muy estable, con ingresos sólidos, una empresa en cierta medida defensiva, muy diversificada en el global, y que pertenece hace poco tiempo al Dow Jones. El Dow Jones es el principal índice de la bolsa norteamericana, que lo compone en 30 acciones, y en septiembre pasado entró Nike a este índice. Por lo tanto, eso también habla un poco de la fortaleza de esta compañía. Así que tiene todo más o menos bastante estable, bastante parejo, para que presente un buen comportamiento. En términos de precios, probablemente está un poco cara. No está a los mejores precios que uno pudiera decir, es una ganga y hay que comprarlo así o así. Pero tiene todavía espacio para seguir subiendo, y obviamente dependiendo si el mercado sigue favorable como hasta ahora, podría venir un impulso que nosotros calculamos, debiera ser entre un 10, un 15, un 20% en este periodo de tiempo. Pero no es poco. Lo cual no deja de ser, exactamente. Por lo tanto, es una empresa atractiva, y los riesgos son básicamente que no está a un precio muy, muy, muy barato, y por otro lado, que a raíz de ser muy diversificada, y de estar en muchos mercados emergentes, en donde viene aproximadamente un 30%, eso puede afectarle. También el tema de las monedas, que siempre las empresas muy diversificadas, también puede afectarle el hecho de que suba mucho el dólar, por ejemplo, que ha sido un factor positivo en el último tiempo para la empresa norteamericana. Así que todo está dado para, si es que se da este escenario de una cierta caída en este periodo de tiempo, para una recuperación hacia agosto o septiembre, puede ser una buena oportunidad en este minuto. Así que, además de mirar los partidos, además de disfrutar el Mundial, también podemos beneficiarnos por una empresa que podría irle bien en este periodo de tiempo. Comentario mundialista. Muchas gracias, Sergio. Así es. Listo, que estoy muy bien. También.